Más información, estuvimos en Mar de Tata y ahora volvemos a Carlos Paz. Ahí está, Dieguito Uvet, con una invitada muy especial. Desde que comenzó la temporada, le decía a los chicos de producción, quiero tener a Coqui Ramírez. ¡Sí! ¡Losa! Y llegó. Hola, 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 gente. ¿Cómo anda? La extraña, vamos, porque es simpática, divertida, canta bien y la está rompiendo en el Club de los Estafadores. Con ustedes, única ni placable, es Coqui Ramírez. ¡Hola, Coqui! Bienvenida. ¿Cómo es el Club de los Estafadores? Yo al lado del Lago Feliz. El verano ha repuntado, el clima acá está insoportable. Calor. Pero es bien veranito y el Club de los Estafadores se está calentando, igual que el clima, porque la verdad que está empezando a llegar un montón de gente a Carlos Paz. Creo que Diego también lo puede decir, nada que ver lo que es Carlos Paz hoy, a los primeros días de enero. Así que nada, muy contentos, porque eso significa que va a ir mucha gente al teatro. Coqui se te ve brillante, radiante de cara, con una sonrisa. Espectacular, monísima. ¿A qué se debe todo esto? ¿En qué anda Coqui Ramírez y su corazón? No, no, la verdad que yo soy muy tranquila, no tomo alcohol, porque además no puedo, porque está la caminera acá, te sacan el auto. Pero no tomo alcohol ahora, estoy muy relajada con la obra todas las noches, duermo como 8 o 10 horas por día, gracias a Dios. Así que la verdad que no sé, eso me tiene feliz. Mi familia, la salud, la obra de teatro, estoy soltera, si quieren saber eso. No, no, pero perdón. Aunque te digo, Bubet tiene alta facha. ¡Epa! No queremos mezclar. No queremos mezclar trabajo. Somos amigos, por eso. Me gustó eso, me gustó eso. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó Coqui con este arquitecto que supuestamente te estaba arrastrando el ala, como diría la abuela? Ah, bueno. Estas chicas que siempre están bronceadas, ¿cómo andas? Las veo, las veo. No, 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 sí, sí, no. No, sí, no. Está bueno. Y encantamos. Recién me despierto. Te aprovechamos. Le diste en el blanco, ¿sabes sí? Contanos, dale. No, empezamos algo. Luego estuve con alguien y con él y ahora todo tranquilo. Pero si las cosas avanzan yo les cuento. Eso es prometido porque estamos ahí viendo qué pasa. Coqui, ¿cómo sigue tu relación hablando de la obra, no? Con el público, con la salida, cuando terminan la obra. Porque nosotros estamos viendo un montón de imágenes que Nacha no suele salir, no se saca fotos, ahora sí está saliendo. Debe tener que ver también con que quieren llevar gente al teatro, ¿no? Pero, ¿cómo es tu relación con el público? No, la verdad que mi relación con la gente siempre fue genial. Siempre hay alguien que dice, ay, no saludó tal, o no sé qué, o no salió. Pero creo que un par de veces no salí por dos problemas puntuales que tuve. Pero la verdad que no ha cambiado. Es de todo el país que llegan mensajes divinos, gente de todo el país que viene a Carlos Paz a veranear. Y la verdad que excelente, como siempre, las coquitas y coquitos a full. No se metan con coqui porque se arma. Pero la verdad que no, siempre muy contenta. Creo que, bueno, uno viene un poco a esto también, a Carlos Paz, como a renovar esa relación directa que tiene con la gente. En mi caso, que soy cantante, siempre estoy acostumbrada a eso. No soy tan de televisión. Entonces, estoy acostumbrada todo el tiempo a estar en contacto con gente. En el escenario y el público ahí. Pero los artistas tienen que saber que vienen un poco a eso. A lo mejor, bueno, Nacha, no sé si es la primera temporada que hace acá. Y depende también de cuáles son sus condiciones. Qué sé yo. A nadie le gusta que los amarren o se le tiren encima. Pero si hay un vallado y te podés acercar con prolijidad, creo que están todas las condiciones dadas para que lo hagas. Yo particularmente nunca me crucé con Nacha. O sea, ni siquiera la crucé, no la conozco. Pero, ¿qué repercusiones tenés de Nacha? ¿Te cuentan algo vos que estás en Carlos Paz? Agente del elenco, productores. ¿Qué escuchaste vos? No, escuché que se rumoreó. Escuché rumores de que se iba de la obra. También escuché a mi compañero Diego Reinhold. Que, bueno, él puede hablar porque tuvo experiencias en persona con ella. Y, bueno, en general son cosas que se dicen. Yo he escuchado igual cosas que se dicen de mí que tampoco son ciertas. Y no salís a tele a desmentirlas porque no le querés dar lugar. Ah, qué sé yo. O sea, ahora ni me acuerdo. Pero, cosas, qué sé yo. Uy, esta es re jodida. Es esto, es aquello. Y vas a decir, pero no, nada que ver. Pero, bueno, después te van conociendo. En el caso de Nacha, que ya tiene una trayectoria y años en esto. Son muchos los colegas que hablan de eso. Y, la verdad, yo no puedo dar fe porque ni siquiera me la he cruzado personalmente. O sea, uno a veces tiene experiencias diferentes con la gente. Sí, en Showmatch se ve que es brava, obviamente. Pero, bueno, menos mal que no estuve bailando. Y vos, Coqui, vos como cordobesa te da cosita porque si bien tenés un montón de público también de otros lugares del interior, sobre todo hay mucho cordobés. Vos como cordobesa te da cosita de enterarte que a lo mejor no salió tanto o no posó tanto con la gente de Córdoba, Nacha. Sí, escuché varios artistas hablar de que si el público te suelta la mano y criticando a los demás. Y creo que hay que ser autocrítico con eso. Cada uno sabe de que acá tiene que venir a... En su momento, no sé si Moria, no me acuerdo quiénes tuvieron así como palabras duras contra los cordobeses en general. A mí me criticaban porque había dicho que todo esto es negro y las viejas. Y en realidad, bueno, acá se habla así. Al que le guste bien y al que no. Pero bueno, me refiero que sí, criticando al público en general y no suma. No suma porque el cordobés es como un país aparte. La gente se siente tocada en el acto. Nosotros los cordobeses nos sentimos como muy, viste, no te metas con Córdoba porque se arma. Entonces, bueno, es un poco... O el cordobés que triunfa y se le va la tonada de golpe y dice, pero para, ¿y esta no era cordobés? Y ahora hablo por... Claro, claro. No sé yo, es raro. Somos bastante jodidos con eso. A mí no se me va ni a palo porque... Coqui, te lo pregunto cortito. ¿Vos creés que esto le va a dejar algún tipo de secuelas a Nacha con respecto al público cordobés? Estas actitudes que ha tenido. Pero hay que ver, en realidad hay que ver cómo la está pasando ella. Tal vez no la está pasando bien o no se siente cómoda con estas condiciones de tener que salir a saludar. Hay que ver en dónde está alojada, si se siente cómoda. Hay que ver si le dan ganas de volver a hacer temporada en Córdoba. A ver, no quiero herir susceptibilidades, pero una cosa es lo que a veces dice la prensa y hay que ver que es real. Hay que ver cómo se siente, insisto, ella trabajando acá. Y hay que ver cómo le está yendo a la obra también. Depende, a lo mejor ella quiere cobrar su plata e irse, no le interesa, no sabemos bien. En ese sentido, no sé. Yo a Córdoba volvería siempre porque es mi casa, pero hay que ver qué condiciones tiene la obra con ella. Coqui, ahora seguimos hablando de tu obra. Portate bien, Reinaldi. ¿Qué, mi amor? Portate bien. Que te portes bien. Portate bien, Reinaldi. Es medio venenoso. Escúchame, Coqui. Ahora seguimos hablando de tu obra, pero dame un minutito porque tengo una recomendación para hacerles a todos. Así que dame un minutito. Ya voy a China con Floppy. Son tantas figuras que hay también en escena. La verdad que nos llevamos muy bien. Sé que suena cursi, pero es real. Es como una familia que se ha formado. Somos todos artistas. Los que ya tienen años, los que estamos empezando. Con Floppy me llevo genial. Al final, somos minas como cero envidiosas. O sea, como que nadie se mete con el otro. De hecho, estamos todo el tiempo. Negri, fíjate, haces esto, ¿no? Corre, ya que es lo que te queda bien, que el pelo. Y Floppy se luce, realmente se luce porque actúa, canta. Se la ve muy cómoda en el personaje. Al igual que todos mis compañeros. Nos ha tocado como un personaje a la medida de cada uno. Yo me siento muy Sofía Reyes, que es la que interpreto. Mira. Coqui, con respecto a Floppy, vos dijiste que estabas fascinada, enamorada de la cola de Floppy. ¿Cómo es eso? ¿Me explicas? Porque yo admiro la belleza de los demás. Sea de hombres, mujeres. Y la vi en un evento la otra vez con un enterito blanco. Y la cola era pero esculpida, chicos. Entonces justo me acerqué y nos sacaron la foto. A ver, ¿qué me decía esa cola? Es un puff. El puff de Floppy. Pero no, la verdad que nos llevamos más. Bueno, con Georgina ya trabajé. Diego es lo más... Yo nunca había trabajado con él. Y la verdad que me divierto, lo amo. La dupla que hace con Gonzalo Suárez, el chico del banco, es tremenda. Nos divertimos mucho. Roberto Catarinau, que tiene años en el escenario. Y Gastoncito Rico, que es un bomboncito. Es un sol de personas. Coquita, queremos agradecerte muchísimo, muchísimo que hayas ido al móvil y hayas charlado con nosotros. Y habernos contado todo acerca de la temporada de tu obra. Recordanos, para terminar, ¿qué días estás, en qué teatro y en qué horarios? Así es un placer hacer los móviles, chicos. Viste, porque te queremos. Te queremos. De martes a domingo, teatro del lago, estoy dormida. Los sábados doble función, así que los esperamos acá en Carlos Paz. Está cada vez más lindo el verano acá, realmente se ha puesto hermoso. Y la bomba la dejamos para el próximo móvil, entonces. Dale, claro. Contá la hora, Diego, dale, contá la bomba. Y la despedida puede ser ya que dijo que era lindo, Diego Bubet. ¿Nos puede ser un pito a despedida? No, no voy a meter nada. No, decile que estás diciendo el teléfono, que le querés dar el teléfono a quién. Ah, el teléfono se lo puedo dar. No, callate. ¿Cómo le gusta el puterío? ¿Ya te dirigiste a Chato Prada, que no te llamó? No, quiere que le dé mi teléfono al Chato Prada, que no sé, porque nos aman, no sé. Besos. No, 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 es amiga, me encantaría. Está todo bien con los chicos, están acá a la vuelta. Y les mando un beso grande a ustedes, gracias por el respeto y cuando quieran acá se ve.